Morales se muda a la Casa Grande del Pueblo. Nuevo Palacio Presidencial del Nuevo Palacio de Gobierno tiene 29 pisos y costó de dólares. Foto, Vicepresidencia bol arroba vp barra baja bol, Twitter. Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron WhatsApp, La Paz, Bolivia, AFP, con música nativa y ritos ancestrales en honor a la Pachamama, la madre tierra andina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mudó este jueves a una moderna Casa de Gobierno de 29 pisos desde el colonial Palacio Quemado, sede del poder político durante casi dos siglos. El colosal edificio, que ha llevado cuatro años en ser construido, con siete ascensores, helipuerto y un piso presidencial de mil metros cuadrados costó 34,4 millones de dólares. La casa del pueblo es una necesidad y la necesidad no es lujo, sostuvo Morales en un discurso, en alusión a las críticas por la obra. Una ceremonia en lengua y mara dirigida por un amauta, sabio e indígena, en medio del ulular de Ututus, Cuerno de Rees y Saumerios de Mirra y Nopal, cerró las actividades del histórico Palacio Quemado, que debe su nombre a que fue incendiado en una revuelta contra el presidente liberal Tomás Frías, en 1875. La nueva Casa de Gobierno, construida en las espaldas del decimonónico Palacio Quemado, albergará además a cinco ministerios, que representarán al erario un ahorro en alquileres de 20 millones de dólares anuales, según el mandatario. Con esa economía, en cuatro o cinco años vamos a recuperar lo que invertimos, agregó. Fiesta en el corazón de la paz La fiesta de movimientos sociales afines a morales encabezados por la Unitaria Central Obrera Boliviana, COB, recorrió el centro de la paz, desde Plaza San Francisco hasta Plaza Murillo, sede de los poderes ejecutivo y legislativo. Los mismos, amautas, levantaron en el nuevo edificio de gobierno una, guajsta, ofrenda que consiste en hacer arder una preparación de dulces de diversas formas para pedir la protección de la Pachamama. En medio ardía también un, suyu, feto de llama, como sacrificio a la madre tierra andina. Anagire Masla El gobernante de origen indígena anunció que en los anfiteatros del nuevo palacio podrán realizarse actos académicos o colegiales y que los recién casados podrán hacer visitas guiadas al helipuerto los sábados. Un edificio que causa polémica El nuevo edificio incluiría sauna, jacuzzi, sala de masajes, sala de lectura y un gimnasio, lo que ha provocado largas críticas de la oposición. Frente a un grupo de periodistas que le pidió conocer el hidromasaje, la ministra de comunicación, Gisela López, respondió, «¡Sería absurdo que yo abra la puerta del baño para hacerle recorrer! ¡Presidente, no somos tontos, esto no es una casa, es un palacio, y no es del pueblo, es de usted! Las cosas como son», protestó el líder opositor Samuel Doria Medina, a través de las redes. La casa grande del pueblo dispone de siete ascensores de última generación, uno de los cuales será de uso exclusivo del presidente al igual que dos pisos enteros del edificio. La planta 13 se destinará a las reuniones del gabinete. En la planta 23 está el área de trabajo del mandatario con un despacho, más dos oficinas y tres salas de reuniones. En la planta 24 se halla una suite presidencial de 1.068 metros cuadrados y en la azotea está el helipuerto. La ostentosa obra provocó también el rechazo del expresidente Carlos Mesa, quien calificó la construcción de «engendro», porque afecta la concepción urbano-arquitectónica del centro de la paz caracterizado por edificios coloniales. Las críticas están también orientadas al pago de unos 130.000 dólares a los artistas bolivianos que pintaron los 16 murales con motivos andino-amazónicos que adornan las paredes de la nueva sede de gobierno. Morales que está en el centro de la polémica porque, según la oposición, forzó la ley para postularse a un cuarto mandato en las elecciones de 2019, presidirá el viernes su primer gabinete en su nueva casa. Derecho de autor a Jens Franz Press Morales se muda a la Casa Grande del Pueblo. Nuevo Palacio Presidencial de Cartes preside reapertura del Panteón de los Héroes y Oratorio de la Virgen de la Asunción Estados Unidos. A la conquista militar del espacio, el próximo campo de batalla, Palmeiras, con pie y medio en cuartos de la Libertadores Racing y River igual a Nenida de octavos de la Libertadores Contenido externo patrocinado.